Fotoprix presenta el Fotolibro Plus. Para realizarlo entramos en el software de Fotoprix que podemos descargarnos gratuitamente en www.fotoprix.com y en solo 10 minutos podemos realizar nuestro Fotolibro Plus de forma automática. Seleccionamos las imágenes para crear nuestro proyecto y a continuación las importamos. En unos segundos nuestras imágenes se abrirán en las hojas de nuestro proyecto y ya estamos listos para personalizarlo con todas las posibilidades que nos ofrece este magnífico software. Podemos elegir de entre la infinita variedad de fondos que encontraremos en la pestaña inferior del software. Tenemos estilos o temas definidos para cada ocasión, para temáticas de viajes, infantil, romántico, comuniones, bodas, otoño, verano y muchos otros. Además, en la siguiente pestaña tenemos la opción de seleccionar de entre las múltiples plantillas predeterminadas para componer nuestro proyecto de una manera rápida y eficaz. Fotoprix también nos ofrece una amplia variedad de máscaras o marcos para integrar nuestras imágenes y ajustarlas con elegancia al estilo que queramos. Podemos editar textos, títulos y seleccionar de entre la gran diversidad de clipars que harán de nuestro proyecto un fotolibro personal. Para fotos que merezcan más protagonismo, el software nos permite integrar imágenes panorámicas a doble página y a pantalla completa para aprovechar todo el espacio disponible sin dejar ninguna huella de partición entre hojas. Y si queremos etiquetar el rumbo de nuestros viajes, también podemos disponer de cualquier mapa del mundo organizado por continentes, países, ciudades, provincias e incluso calles para añadirlo de fondo a nuestro proyecto. El Fotolibro Plus es una variante del fotolibro convencional con la mejor calidad de impresión digital. Los detalles confeccionados cuidadosamente para el Fotolibro Plus permiten la apertura total de las páginas de 180 grados. Para ofrecer una mayor calidad a la conservación de tus recuerdos, el Fotolibro Plus está fabricado con el doble de gramaje en las páginas que las del fotolibro convencional con un acabado brillante. Las tapas son acolchadas y se pueden personalizar totalmente por delante y por detrás. El Fotolibro Plus está disponible en un formato vertical de 21 x 27 cm. El Fotolibro Plus es la solución ideal para disfrutar de tus recuerdos y conservarlos como se merecen. Se puede realizar desde 20 hasta 80 páginas incrementándolo en múltiplos de 10. Pídelo en tu tienda Fotoprix más cercana o créalo en www.fotoprix.com Fotoprix, los profesionales.